Saludamos a Paola Aquiles que está con nosotros. Paola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va Juan Carlos? Nosotros muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Bien? Todo bien, sí, sí, sí. Regresaron del viaje de Xavi, de Jujuy. De Xavi, llegamos el domingo a las seis y media de la tarde, seis y media, siete. Un regreso bastante cansador porque fueron muchas horas de viaje en el micro. Pero bueno, todo bien, gracias a Dios. Estimados dentro del horario que habíamos estimado. Así que, bueno, cansados pero la verdad que contentos porque pudimos hacer todo lo que habíamos previsto. Y gracias a Dios los alumnos y los profesores se pudieron adaptar bien a lo que es el clima y la altura, ¿no? Solamente tuvimos un caso de un alumno que tuvimos que llevarlo al hospital de La Quiaca por un tema de que no oxigenaba bien. Pero bueno, enseguida pudimos solucionar el problema con la ayuda de Mariano Aguirre, que es el enfermero que nos acompañó. Y que, bueno, ya les dimos las gracias tantas veces a Mariano, pero se las quiero volver a dar desde acá, desde la radio. Porque la verdad que él anoche nos puso en un mensaje en el grupito que tenemos de WhatsApp, todos los que viajamos, que se sentía parte de la familia de la escuela técnica y es así. O sea, él actuó como uno más de nosotros, nos cuidó. Y así que, bueno, mil gracias a Mariano que estuvo ahí siempre. Paola, estaba dentro de los planes que algo pudiera pasar de esto, ¿no? Sí, estaba dentro de los planes, siempre lo dijimos, la escuelita Las Larcas, queda el director, cuando íbamos hacia la escuelita, el lunes, pasamos a buscar el director de la escuela, Armundo Valderrama, por Abrapampa. Y él nos decía, van a llegar a la escuela que es lo último que hay. Después viene Bolivia, decía él. Y, bueno, nosotros íbamos con un GPS, íbamos viendo que la altura iba subiendo, 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 y llegamos a los 4.000 metros de altura. Y sabíamos los riesgos que corríamos, por eso fuimos con Mariano que llevaba su tubo de oxígeno, los medicamentos para cualquier cosa que fuese a pasar allá. Así que sí, sabíamos que podía pasar el apunamiento, ¿no? A medida que fuimos subiendo, si bien tomábamos una pastilla que es para el apunamiento, algunos chicos no la tomaban, pero, bueno, dolores de cabeza muy fuerte durante el día, a la mañana cuando nos levantábamos. Pero, bueno, tomábamos un ibuprofeno y se nos pasaba. El tema allá era llegar, caminar muy despacito, hacer las cosas muy despacio, no fumar, o sea, evitar todo lo que nos podía traer después la falta de oxígeno. Paola, ¿y las tareas previstas se llevaron a cabo también todas? Sí, lo que nos ayudó mucho fue que este año nos organizamos en grupos de trabajo, o sea, los profesores que fueron, que fueron 8 docentes, cada uno de ellos tenía una tarea asignada dentro del proyecto solidario y alumnos a cargo. Así que eso nos favoreció muchísimo porque, bueno, ni bien llegamos a la escuelita, cada grupo fue bajando las herramientas del camión, el camión nos estaba esperando allá. Así que, bueno, fuimos bajando las herramientas, las donaciones, los juegos que llevábamos. Bueno, y cada profesor ya se fue organizando desde el primer día con sus alumnos. El primer día no nos pudimos poner a trabajar porque, bueno, llegamos a la tardecita del lunes, pero ya el martes a la mañana, todo el mundo arriba, temprano, se izaron las banderas. Y, bueno, que eso es una emoción, izar la bandera argentina, la bonaerense en ese lugar, bueno, es una emoción enorme, ¿no? Cantar a Aurora, ellos cada vez que izar la bandera, ellos izar la argentina y la bandera de ellos, que es la de los pueblos originarios. Cantar a Aurora en ese lugar es una emoción, con los nenitos son 10 nenes, 5 de jardín de infantes y 5 de primaria que están asistiendo ahora a la escuela. Así que, bueno, una emoción enorme. Terminamos de izar la bandera y nos pusimos a trabajar todos, cada uno en sus diferentes tareas. Entonces, los alumnos con los profesores empezaron a trabajar, te voy a nombrar lo que llegamos a hacer, que fue casi todo. La instalación eléctrica de lo que va a ser la sala informática, dejamos la instalación hecha con las computadoras conectadas, 4 computadoras y una impresora. Pintamos la sala informática, otro grupo de trabajo pintaba la sala informática, mientras otros hacían la instalación eléctrica. Dentro del galpón, techado, que es el comedor de ellos ahora, que tiene la mitad alisado en el piso y la mitad es tierra. Ahí lo que hicimos fue colocar tres luces. En eso estuvo a cargo el profesor Iriarte, con un grupo de alumnos. Otro grupo de alumnos le conectaron la antena de Direct TV, porque cuando pusieron ese techo, habían perdido la señal. Entonces, bueno, junto con el chofer del micro, que también trabajaron con nosotros, nos ayudaron, buscaron la señal, le dejaron conectada la antena de Direct TV, a un proyector y a una pantalla que nosotros improvisamos con una sábana blanca, que fue la que usamos para mirar el partido de Argentina. Bueno, junto con la comunidad. Después, en lo que es la cocina, una cocina muy pequeña, ahí los chicos pintaron lo que es el techo, porque tenían una salamandra que les había, o sea, había tisnado todo el techo. Bueno, pintaron el techo, pintaron las paredes y también conectaron otra luz. Hicieron la conexión de luces alrededor de la escuela. O sea, para que te des una idea, la escuela antes, de noche, no tenía una luz. O sea, si vos te perdías, salías a caminar y querías volver, no reconocías la escuela. La escuela ahora, que fue cuando yo fui con Mariano y con este alumno que estaba descompuesto, nos fuimos hasta la Quiaca. Al volver, que volvimos de noche, era, veíamos como una ciudad en el medio de la nada, porque totalmente iluminada la dejamos. Después se amuraron los juegos de plaza que llevamos, se amuraron en el patio. Y otros, que donó la gente de Sarmiento, que son las calecitas y las damacas para los nenes de jardín de infantes, los amuramos adentro de ese patio que yo te digo, que ellos lo usan como comedor, un patio techado. Los chicos tuvieron que desarmar una, que era como un depósito de herramientas de Durlock. Bueno, el profesor Viroxio con un grupo de alumnos lo desarmaron. Y el profesor de Jorge Décima, con otro grupo de alumnos, amuraron esos juegos. Y después, la cámara de filtrado que íbamos a colocar, no pudieron colocarla. Sí dejaron todo preparado, que eso estaba a cargo de Juan Elizondo, con un grupo de alumnos, porque hacía muchísimo frío, tenían que meterse en el agua y el agua estaba congelada, tenían que sacar piedras. Así que bueno, hicieron lo que más pudieron y dejaron como un mapita hecho de cómo se colocaba la cámara, con la cámara, que la dejamos en el lugar. Y una de las personas del lugar se comprometió a que la iba a colocar. Y el techado de que, a mí el director telefónicamente me decía el techado de un salón. Nunca nos imaginamos la magnitud, es un zoom, lo que había que techar, inmenso. Así que bueno, se dejó todo preparado. Lo único que tienen que hacer ellos es colocar las chapas. Después dejamos todo hecho, que eso estuvo a cargo del profesor Semino. Y en ese trabajo, que era mucho, ahí ayudaron los demás profesores. Cuando iban terminando sus tareas, ayudaban al tema del techado de ese salón. Y después, bueno, las mujeres que fuimos, nos tocó la tarea de cocinar, la limpieza de los baños, porque eran tres baños con tres duchas para 50 personas. O sea que era limpiarlo continuamente. El tema de servir la comida, de atender a los chicos que estaban descompuestos. Bueno, organizar los turnos para el baño. Y a mí la verdad es que me tocó algo que me llenó el alma, que fue estar con los nenitos de jardín y de primaria, trabajando con ellos, dibujando, leyendo cuentos, escucharlos, que ellos me leían cuentos. La verdad es que es una emoción impresionante. Me traje dibujitos que ellos me hicieron. Es un amor, sus abrazos, o sea, esos abrazos que vos ves que son, que les nace del alma, ¿no? Abrazarte y preguntarnos cuándo íbamos a volver, si íbamos a volver. Bueno, la verdad, Juan Carlos, que no sé cómo describirte con palabras lo que es estar en ese lugar, ¿no? Despertarte y ver los cerros y respirar ese aire puro, totalmente puro. Tomar ese agua de... No llevamos agua mineral para nada, tomamos el agua que toman ellos de la vertiente. Y los chicos nos decían, pero este jugo es distinto al que tomamos en Sarmiento, es más rico, nos decían. Y no, era el mismo. Pero lo que pasa es que es como que el agua de ellos es pura totalmente. Y ellos tienen una cultura, el director, estamos charlando mucho con él, la cultura andina que ellos viven, ¿no? Totalmente distinta a la nuestra. Cero capitalismo, cero individualismo. Y por ahí a nosotros nos llamaba la atención muchas cosas que nos contaban, que también te hacen repensar tu vida, ¿no? De decir que hay cosas que las estamos haciendo equivocadas, o que por ahí estamos sacando la mirada en cosas pequeñas, que tenemos que empezar a observar. Yo hablo desde la familia, desde los amigos, por ahí por la ambición de tener más y tener más y trabajar más. Y por ahí nos estamos privando de disfrutar más de nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia. Y eso allá te das cuenta. Te das cuenta cuando estás allá. Si te lo cuentan, no. Pero cuando estás allá y te das cuenta de todas esas cosas. Además, ellos viven felices sin todas las cosas que nosotros creemos que necesitamos para ser felices, ¿no? Exacto. Ver a los nenes jugar con los autitos, que gente de Sarmiento, ¿no? Porque nosotros de eso no compramos nada. Autitos, triciclos, calecitas. Unos en la escuela, con la profesora Laura Lobara, prepararon títeres, juegos, damas, tatetí. Y ver jugar a los nenes, no sé, hacer filitas con los autitos. Y a lo mejor al autito les faltaba una rueda. Y ellos estaban emocionados con eso que les habíamos llevado. Acá los tiramos a esos autos. Acá, y sí, acá los tiramos. Llevamos un metegol que donó un vecino de Capitán Sarmiento. Y ver jugar a nuestros alumnos, con la gente de la comunidad y con los alumnos de esa escuelita, todos juntos. Por supuesto, yo reciente decía que vamos a armar un video porque sacamos un montón de fotos. Y ahí en esos momentos, está todo registrado en imágenes. Y vos veías eso, el respeto, el respeto que había entre nuestros alumnos y la gente de la comunidad. O sea, si bien fue una invasión nuestra, ¿no? Porque éramos muchas personas, ellos son pocos, tienen otra cultura, invadirlos, ¿no? Nuestros alumnos ponían la música que escuchan allá, que no es la música que escuchan. O sea, la música que ellos escuchan acá, no es la que escuchan ellos allá. Y en ningún momento se quejaron, o sea, se adaptaron a lo nuestro como nosotros nos adaptamos a lo suyo. A la comida que ellos nos hacían. No sé, en una tarde preparamos tortas fritas y buñuelos. Y las cocineras asombradas de los buñuelos que no los conocían. Bueno, cosas que nos pasaron, anécdotas. Y los chicos de nuestra escuela, de la escuela técnica, que la verdad, felicitarlos, se los dije personalmente durante el viaje, y lo quiero hacer público, que se comportaron de maravilla. La verdad, de maravilla. Trabajaron, no hacía falta llamarlos a la mañana, ellos se levantaban, desayunaban y se ponían a trabajar. Cuidaron las herramientas de la escuela. La verdad que, 10 puntos. Fueron, no obligados, sino sabiendo que se los necesitaba para una obra de amor, ¿no? Sí, y aparte, muchos chicos, es la segunda vez que van a esa escuela. O sea, sabían de los riesgos que corrían, sabían el tema del oxígeno, sabían de los dolores de cabeza, que se podían descomponer, sabían que iban a ir a un lugar donde no había señal telefónica, y aceptaron volver este año. Y los que fueron nuevos, también sabían, por lo que les contaban los compañeros, y bueno, acá no se obligó a nadie. Hubo cuatro alumnos que, casi subiendo al micro, decidieron no ir. Nadie obliga a nadie a ir, es un viaje solidario. Y bueno, fueron en total 28 alumnos. Así que, nosotros como institución, más que satisfechos, y bueno, hoy hablando con profesores, lo que me decían es, si el año que viene hay otro viaje, vamos a volver a ir. O sea, no estamos arrepentidos, todo lo contrario, esto nos da más fuerza para seguir ayudando a estas escuelitas de frontera. Me acuerdo que antes de partir, me dijiste que los iban a invitar a que vengan aquí. ¿Eso, la invitación llegó al final? Sí, sí, lo hicimos. Pablo, el director de la escuela, Pablo Lescano, le hizo la invitación formal al director de la escuelita de Xavi. El director lo que expresó es que les encantaría que, aunque sean los alumnos con más edad, porque por ahí los chiquititos no, acompañados con sus padres, pudieran venir el año que viene, una semana, acá a Capitán Sarmiento, a conocer nuestra ciudad, a la escuela, cómo es nuestra cultura, que ellos no conocen. Y, bueno, así que quedamos en conversación para ver cómo podemos hacer para que ellos puedan venir. Igualmente, si se hace otro viaje, Paola, ¿el destino será otro? Sí, estamos viendo. Es una escuelita que está en Salta, al límite con Chile, y es una escuelita en peores condiciones que esta. Así que seguramente el año que viene haremos una visita a la escuela, como hicimos el año pasado con esta escuela, una visita previa para ver en qué condiciones se encuentra la escuela, a ver si es viable, ¿no?, el viaje o no, y a ver qué necesidades tienen, y ahí empezar a trabajar para ayudar a esta escuelita. Está bien. Actividades que te llenan el alma, ¿no, Paola? Sí, no, no, mirá, Juan Carlos, algo que los nenes cuando partíamos en el micro, saludándonos, tirándonos besos, el amor que nos daban, este ceño, ceño, continuamente, al lado nuestro, y nos buscaban para jugar, nos llevaban a recorrer el arroyito que ellos le llaman, que es un hilito de agua, pero bueno, que ellos querían que nosotros viéramos todo, nos ayudaban a juntar cactus, acá este, llévese este, nos juntaban piedritas para que se acuerden de nosotros. Dice, entonces, cuando ustedes vean las piedritas se van a acordar de nosotros. Cosas que, no, que te llenan el alma y que es imposible expresar con palabras, Juan Carlos. Hay que estar ahí, levantarse con ellos, pasar el día con ellos, cenar, compartir un mate, un té, ellos nos preparaban té de canela y té de coca, y siempre la atención, ellos siempre atendiéndonos, que no nos hiciera falta nada. Las maestras, los cocineros, el portero, siempre con su pan casero que nos preparamos, no, no hay palabras para definir lo que vivimos esos cinco días allá. ¿Cuándo calculás vos que tendremos ese video y esas fotos para compartir? Mañana lo que vamos a hacer es juntar todas las imágenes en la escuela y vamos a grabar DVD, pero con las imágenes así en crudo, porque los padres están ansiosos también, y los profesores, y los alumnos, vamos a hacer unas copias de DVD para que se los lleven. Y vamos a empezar a trabajar en lo que es el video. Yo pienso que en dos semanas lo vamos a tener listo. De más, ahí está decirlo que lo vamos a mostrar por el canal, ¿no? Sí, si yo ni bien lo tengo, se los traigo para que ustedes lo puedan mostrar. Paola, yo noto cansancio en tu rostro. Sí. Seguramente no me equivoco. Sé que te trajo también algunos problemas de salud esto, ¿no? Sí, a la vuelta, más que nada. O sea, allá todo bien. Ayer sufrí una descompensación, pero está todo bien. Y hablando con los profesores, bueno, por ahí alguno pudo dormir más que otro al volver, pero más o menos estamos todos como recuperándonos, porque, bueno, ya te digo, el tema de la falta de oxígeno se nota mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, levantarte a la madrugada con mucho dolor de cabeza y, bueno, tomar una pastilla y dormir otro ratito y después levantarte, pero ya te digo, te agitabas para cambiarte, para bañarte. Así que, si yo te estoy contando esto, te imaginás los chicos que trabajaron, ¿no? Subidos de las escaleras, conectando las luces, amurando los juegos a rayos del sol, y ellos en ningún momento dijeron, no queremos trabajar más. Ir a trabajar y trabajar, así que la verdad que los alumnos de 10, Juan Gabriel. De 10. Eso te da más fuerza para cuando el año que viene sea el momento de viajar a la escuelita de Salta, que sea con todas estas ganas, ¿no? Sí, y te da, o sea, a mí en lo personal, después de todo el sacrificio que uno hizo, la conclusión que yo saco es que valió la pena. O sea, es como me decía el director de allá, ¿no? Porque yo le decía, uno tenía miedo de que algo fuera a salir mal, y entonces él lo que me decía es, si vos con tu grupo de docentes hiciste todo lo mejor y todo lo posible para venir, tiene que salir bien, le decía. Si vos tenés que ser siempre optimista, va a salir bien. Y, bueno, porque él sabe, ¿no? Y yo le comuniqué todo lo que hicimos para poder viajar, que también está todo eso grabado, así que lo van a ver en el video, que fue en el acto de cierre, donde ellos nos entregaban cosas a nosotros, y nosotros les entregamos algunas cosas a ellos, eso está. Y, bueno, yo di unas palabras de agradecimiento para la comunidad, para ustedes, para todos los que hicieron las donaciones, para el municipio que nos ayudó con dinero. Así que él lo que me decía es, después de tanto sacrificio, no había, él dice, no había dudas que esto iba a salir bien, ellos son muy optimistas, ¿no? Uno por ahí es el miedo de llevar chicos a cargo, de que no les vaya a pasar nada, y, bueno, uno por ahí cuando volvemos, ¿no?, que fue el domingo que volvimos, ayer es como que al tranquilizarnos ahí, bueno, el cansancio, pero no, no pasa nada. Salió todo muy bien, Paola. Todo muy bien, perfecto. Paola, muchas gracias, nos quedamos a la espera, ansiosos de ese video. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre presentes y por ayudarnos. Gracias, Paola.